Bienvenidos a un vídeo más de Tacaño por las Compras. En esta ocasión quiero platicar acerca de un tema en el cual no estoy seguro, así que quisiera saber su opinión, ya que me he dado cuenta que cuando hay ofertas, por ejemplo aquí en Amazon.com.mx, algo que a mí me gustaría saber es el precio que estaban originalmente. Sé que muchos me dirán, pues Juan, ahí dice que el precio era 599 pesos, sería aproximadamente, ah no, dice 559 pesos y eso sería aproximadamente unos 28 dólares. Sí, sé que eso es lo que dice, precio de lista y el precio de la oferta sería 377 pesos, unos que serán 19 dólares. Pero me ha tocado muchas veces que en los comentarios, miren aquí me voy a los comentarios, en los comentarios te dice el precio en el que lo compraron y muchas de las veces estas llamadas ofertas relámpago de Amazon no son tan ofertas porque normalmente la gente lo ha comprado o más barato de lo que dice aquí o básicamente al mismo precio e inflan el precio un poco para que las ofertas relámpago parezcan que vale la pena. Pero algo en lo que no estoy muy seguro es si Amazon oculta, oculta las reseñas que tengan el precio porque muy pocas veces te dice el precio. Miren aquí dice este, bueno es una reseña en inglés, dice que normalmente está en 30 dólares. En ese caso sí sería buen precio porque 30 dólares son como 600 pesos, entonces sí sería un descuento. Pero muchas veces cuando buscas la reseña en español no viene un precio, es decir que en las reseñas no te dice exactamente en cuánto le sale. Por ejemplo aquí dice que es una buena inversión, bla bla bla, pero no dice el precio exacto. Y en muchas de las reseñas que he visto artículos que estoy interesado en comprar no viene el precio. Y se me hace raro porque son muchas personas, por ejemplo aquí 129 opiniones en las cuales estoy busque y busque y busque el precio. Como anteriormente lo vimos, si hay veces que salen, no sé si sea porque Amazon tal vez el algoritmo a veces se les pasa y no tumban o no quitan la reseña. O será simplemente que la gente no le gusta compartir en cuánto compró los artículos. Por ejemplo, se me hace raro, se me hace raro porque cuando tú platicas con alguien y le das tu reseña de persona a persona y le platicas, sabes que compré esto, me gustó, no me gustó. Por lo regular algo que siempre comentas es el precio. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí casi la mayoría de la gente no lo comenta? Nomás uno que otro aparece. Y se me hace raro. Por ejemplo, esta persona dice que el precio es bastante bueno. ¿Por qué no dicen cuánto le costó? Se me hace raro, quisiera saber si Amazon oculta las reseñas que dicen el precio exacto porque eso tal vez no les beneficia para vender un gran número de artículos. Se me hace interesante, quisiera saber tu opinión. Y bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por estar aquí en un video más en Tacaño por las Compras. Hasta luego.